Haciendo otro programa para Lelo Backstage. Gracias por estar aquí en Buenos Días RD. Miren, de verdad que para mí es un grato placer cuando yo puedo conectar con una psicóloga que es nuestra terapeuta de cabecera. Porque yo creo que la gente a veces se asusta de tener que ir al psicólogo. Y es una tontería porque así como nosotros nos chequeamos en cualquier área de la salud, también es tan saludable mantener la mente sana, despejada y bien dosificada con toda la información que necesitamos para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Así es que siempre un placer compartir con la licenciada Virginia Pérez. Buenos días RD, Virginia. ¿Cómo estás? Buenos días, Sheila. Quiste compartir una vez más con ustedes y sobre todo hablar de temas que puedan edificar y educar e informar a la familia dominicana. En esta ocasión vamos a estar hablando de la inteligencia emocional, la relación de pareja, cómo mantenerla, pero sobre todo cómo nosotros podemos tener estas destrezas para poder manejar las diferencias, para poder nosotros identificar nuestras emociones. Y eso es, la inteligencia emocional no es más que un control o una identificación de nuestras emociones, dígase la ira, la felicidad, la tristeza, cualquier emoción que nosotros estemos presentando. Pero ¿qué tan importante es en la relación de pareja? Uf, básico, fundamental. Primero nosotros tenemos que tener unos niveles de inteligencia emocional donde nosotros podemos identificar qué emoción estamos presentando según la situación que podemos, pues, nosotros lidiar. Por ejemplo, si tengo un día quizás muy estresado, no me siento bien anímicamente, entonces ya yo estoy identificando que tengo quizás un poquito de ansiedad, un poquito de angustia, unos niveles de estrés, y eso puedo comunicarle a mi pareja, inmediatamente lo pueda ver. Mira, en este momento no me siento apropiada, no me siento en condiciones de entablar cualquier tipo de tema. Entonces, esto hace que nosotros podamos manejarnos y que si nuestra pareja quiere manifestar cualquier malestar, pueda tener un momento de espera y poner límites significativos para poder tener un mejor manejo de las herramientas y situaciones que podamos enfrentar. Si nosotros queremos... Ah, perdón, disculpa. Lo que pasa es que también se me ocurre una pregunta de repente, es que hay mucha gente que aconseja que hay a las mujeres, por ejemplo, cuando están en pareja, nunca le niega a su marido estar en la intimidad, aunque usted se sienta mal, y como que hay un mito alrededor de esto, pero es válido si en un momento dado una mujer no se siente en condiciones. ¿Es válido como negarse a tener cualquier tipo de intimidad o acercamiento o está mal de plano? ¿Cómo lo ven los psicólogos? Cada quien es responsable y tiene derecho a poner límites, a sentir, a hacer cosas que realmente deseas, y también tiene derecho a no hacerlas. O sea, cada individuo es totalmente independiente y tiene sus derechos. Si, por ejemplo, tú me estás hablando de intimar, de tener relaciones sexuales con mi pareja, y yo quizás en el caso de siendo mujer y no tengo el deseo, no tengo quizás ese momento, ese placer de hacerlo, tengo todo el derecho de decirle a mi pareja, mira, en este momento no estoy en condiciones, no tengo deseo, me siento cansada, o no, o simplemente no tengo deseo. Entonces, hay muchas de las mujeres que veo en terapia que lo que tienen deseo es simplemente abrazar a su pareja y que la acaricie, no tener un encuentro sexual. Entonces, muchas veces el hombre se siente rechazado y tiene un malestar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener una comunicación sexual. La comunicación sexual no es más que el comunicar lo que deseo, lo que me gusta, lo que no me gusta, y si anímicamente, emocionalmente, no tengo el deseo de hacerlo, pues no lo voy a disfrutar. Muchas de las mujeres se sienten violadas porque tienen que complacer, porque tienen que satisfacer, y uno de los mitos más grandes que cometen es, tengo que hacerlo para que no lo busque en la calle. Eso es totalmente erróneo. Usted tiene todo el derecho de decir si desea o no, igual tanto el hombre como la mujer. Pero sí debe de haber una comunicación sexual porque muchas veces, cuando pasa a nivel contrario, que el hombre no tiene deseo, pues esa mujer se alarma porque, ¿cómo culturalmente el hombre no puede negarse? Pues sí, el hombre es un ser humano que puede tener también ese derecho de decir si desea o no. Pero para eso, para que no haya un malestar y una percepción y una idealización y una suposición es tener una comunicación sexual. Mira, en este momento no estoy en condiciones, déjame ver si me relajo, déjame ver si me doy una ducha, déjame ver si duermo, porque muchas veces, a veces anímicamente o pasamos por unos niveles de estrés o de cansancio que no estamos en la disposición. Y para tener una respuesta sexual satisfactoria, mente y cuerpo deben de estar conectados. Lo que nosotros hacemos verticalmente se refleja horizontalmente. Si no estamos conectados, no vamos a tener una buena respuesta sexual. Yo te escucho, Virginia, y realmente creo que estás hablando de un país ideal. Porque al menos aquí, en la RD, no hay esos niveles de conciencia, ¿verdad? Que haya una comunicación sexual, algo que para mí particularmente también es nuevo. El concepto en sí, aunque obviamente en medio de la pareja la comunicación es fundamental. Pero ¿qué hacemos con los hombres que están educados? Aparentemente es cultural para no hablar, para no expresar, para exigir, para siempre entender que cuando tú, ya lo dijiste ahora mismo, tú le dices no puedo, no quiero ahora, es un rechazo y eso ellos no lo perdonan. Es como un poquito complicado. Yo creo que en este caso lo mejor que podemos hacer siempre es estar en contacto con una experta como tú en cuestiones de comportamiento. Y en el caso de la pareja que deberían estar los dos unidos. ¿Es posible, Virginia, lograr que en una pareja, aunque haya uno que no quiera ir a terapia, si por lo menos uno está todo el tiempo en contacto contigo, por ejemplo, ¿es posible lograr ciertos niveles de inteligencia emocional en la pareja? Mira, por supuesto. Tú sabes que muchos cometen el error de que si mi pareja no va a terapia y vamos a terapia de pareja, pues yo no voy porque tengo que ir con mi pareja. No. Con solo uno que vaya es más que suficiente para tener herramientas para poder lidiar o tener las herramientas apropiadas para que la relación funcione. Pero si van los dos, sería lo ideal. En caso de que no se pueda o que uno de los dos no quiera, entonces usted va, el que desea hacerlo, y se lleva todas las herramientas. El que va a terapia es el que se empodera y toma las decisiones sanas para él o ella. Entonces el otro o se adapta o se retira. Porque ya sabe cuáles son sus derechos como persona, como ser humano, claro. Siempre en favor del matrimonio o de la relación. Pero si hay uno de los dos que no quiere evolucionar en la relación, pues viene como cuando tú estás un poquito cojo. O sea, viene caminando un poquito incómodo. Entonces, si nosotros podemos buscar esa estabilidad emocional en la relación de pareja con uno de los dos, en caso de que uno de los dos no quiera, pues sí se lleva herramientas básicas. Y esto se le da a un proceso de terapia. Yo trabajo las terapias breves, yo trabajo el aquí y el ahora. Y estas terapias sistemáticas lo que hacen es que te dan las herramientas para no crear una codependencia terapeuta-paciente. Y esas herramientas tú te las llevas según las necesidades que vayas presentando y puedas tener una dinámica funcional dentro de lo que deseas, si estar o no estar dentro de la relación. Me encanta esa parte, me encanta. Porque entonces es como una terapia express para informarte, para nutrirte y para ayudarte. Es como una guía. Que bueno, estábamos viendo los teléfonos en pantalla también para que ustedes puedan contactarse con Virginia Pérez y puedan entrar también en esa dinámica. Yo creía antes que cuando una pareja iba a terapia, era como que había problemas. Pero es como tan saludable y tan apropiado para tener una vida feliz en pareja. Gracias mil a Virginia Pérez, nuestra terapeuta de cabecera, que siempre trae temas que son súper inteligentes y súper interesantes. Esta vez estábamos hablando de la inteligencia emocional en la pareja. Y para muestra, ahí está. Ustedes se comunican con ella para que continúen adentrándose y profundizando el tema. Y yo me voy a la pausa porque cuando retornemos, tenemos nuestra querida invitada de hoy, Charmín Díaz. No se muevan. Esto es Buenos Días RD.